Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Adriana González y hoy haremos estas flores con fieltro. Tomamos el fieltro y un tubito de papel higiénico que nos va a servir como guía para hacer los círculos. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales y contactarme a mi correo electrónico que está en la cajita de información. Ahora recortamos el círculo. En el círculo dibujamos una espiral y los pétalos de esta forma. ¡Suscríbete al canal! Si te gustan mis ideas, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te llegue la notificación de nuevo video. Recortamos siguiendo la espiral y después los pétalos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora pegamos con silicona caliente iniciando por dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ven son muy fáciles de hacer, espero les haya gustado esta idea, recuerden dar like y suscribirse a mi canal, hasta pronto.